Radial informativo, radial informativo, radial informativo, radial informativo, radial informativo, el mañana, el mañana, comenzamos Bueno ya comenzamos, esto es radial informativo, esperando que te la pases super recontrapicudísimamente, más que bien buena onda con nosotros Porque yo contigo siempre me la paso sensacional, créelo Con ustedes, el señor de los micrófonos, el ángel del aire Bueno, me van a chiviar, no hombre, no es eso Gracias al ingeniero, ingeniero Pacheco que nos vino a felicitar por la cápsula que subimos en Flash informativo al rojo vivo Ojalá y tengan ustedes también la oportunidad de echarle un ojito, porque lo hacemos siempre con todo el cariño, con todas las ganas Y lo hacemos especialmente para ustedes Bueno, mucha gente mostraba su descontento Pues de tener que dejar atrás a su pueblo, a su tierra, a su familia, a su esposa, a sus hijos Y esto para ir en busca del sustento de su familia, a la pizca y la naranja allá en Florida Así que si puedes echarle un ojito ahí, te lo voy a agradecer infinitamente Y si lo compartes, pues más De veras, yo sé bien que te va a gustar Está algo largo Digo, acostumbrados a las capsulitas, verdad De uno, dos minutos, tres, cuatro minutos Bueno, pues ahora sí me extralimité, me fui hasta veintitantos minutos Pero tratamos de hacerlo por demás, de veras, este, agradable De repente desencadenaban en momentos así de Pues hasta de risas Dejando atrás precisamente el dolor Que significa dejar atrás a los suyos Para tener que ir a buscar el pan, verdad Para mandar a su casa Y no falta ahí, dice uno de los integrantes de este contingente Gracias a nuestro actual señor presidente Nos está llevando toditita la chingada Así me caigo No, espérate muda, así dijo Ay hijita, no soy yo reina, así dijo Así dijo, gracias a nuestro actual presidente Enrique Peña Nieto Bueno, con sus reformas Se están acabando las fuentes de trabajo allá de donde somos Y es por eso que tenemos que aventurarnos A buscar la papa Allá en el suelo norteamericano Bienvenidos a bordo This is Radián Informativo Esto es Radián Informativo Totalmente en vivo Arranca el desfile de Acción de Gracias En New York, allá en la Gran Manzana Y Adoptan Fronterizos Día de Acción de Gracias Fíjate que aquí también Verado Mexicano Hay gente que celebra el Thanksgiving A ver si aquí también Creo que nos iban a dar pavo Pavorosos frijoles Nuevo Laredo Corrupción y malos manejos Ahogan a Comapa Ay no me dio chance de subirles la entrevista con Delfino A ver si la subo ahorita Me amaneció, me cae ayer, me quedé ya tarde Editando la cápsula esta Bueno el reportaje que hicimos De la pizca de la naranja Pero os prometo Os lo juro por los Reyes Católicos de España Que así va a ser hijo hombre Al rato subo la entrevista con Don Delfino Él es quien presenta una radiografía Prácticamente de cómo está La situación Financiera con Comapa Que en realidad yo cuando estuve ahí en el Cabildo Me dio hasta náuseas Asco, me estuve que salir Y acusa alcalde de irresponsables A expresidentes municipales Y anteriores gerentes De este organismo Claro que sí Ahorita vamos a Con el tráfico vehicular Amos puentes internacionales Y el de pilón Con las cámaras en los puentes En el lado mexicano Tanto Pues de ida Como de retorno Al territorio azteca Azteca Y Tanto en el puente 1 Como en el 2 Así como Ahora sí vamos a darles Porque ya en estas fechas Sí vale la pena Meternos Allá a fondo Y darles a ustedes Un panorama Real De La situación vehicular Hasta en el puente Fantasmagórico Este Puente desgraciado Que nadie quiere el de Colombia Nadie quiere Ay Nunca se me va a quitar Bueno Y empezamos precisamente Con el tráfico vehicular Ambos puentes internacionales Y el de pilón Tú lo sabes Y lo sabes bien ¿Para qué nos vamos a andar haciendo? International Bridge Number One Puente internacional Número Uno En caso que te dirijas Tú a los Estados Unidos De Norteamérica Allá con los englocejones Caras pálidas En el Rey de Texas Al otro cachete Dejas hombre ya Allá los bracitos De Obama Vamos a ver Qué nos dice Nuestro monitor Número 17 Ay te digo Ando alegre No sé por qué Ah pues mi chiquita Chiquita Esta es la micro Chiquita la baby Chiquita Sasha Bueno Este Jesús del huerto No mi rey Discúlpeme La expresión Pero El puente internacional Número Uno Se encuentra Hasta el tronco Maracas Ay hijito Bueno ya En otras palabras La La capacidad vehicular De la plataforma En el puente internacional Número Uno Se encuentra Totalmente saturada Y nos vamos volando Al puente internacional Número Uno Sacamos la alita Izquierda Si está jalando Vamos a ver El alerón derecho Si está jalando Estamos jalando Vámonos de una vez Volando Flap 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 Te recuerdo Si tú vas Allá Al país De la bandera De las barras Y las estrellas A la Raider Texas A los bracitos De Obama Con los güeros Con los gringos Puente internacional Número Dos A ver si está mejor Déjame y te comento Pero que están regalando Hasta ahora si De veras Que no cabe Una mándica aguja Está totalmente repleto Lleno Hasta el chongo O sea Hasta el tronco maraca Está completamente De veras Yo no sé Que Ah pues es que Es Black Friday Ya casi Mucha gente Se va un día antes Que locos Verdad Bueno Hay gente Que hasta acampa O sea Si pone su Casa de campaña Totalmente lleno El puente internacional Número Dos Y volamos Hasta el puente De Colombia En estos momentos Flap 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 Pues aún Cuando usted no lo crea Si Ya se empiezan A ver carritos Hay dos carritos Ahí ya haciendo Con la de lo que Se alcanza a ver Y unos cuatro Cinco que vienen Ya en camino Así que también Se empieza a querer Ver movimiento Fíjate en el puente Internacional Número Tres Que Que raro No El puente Fantasmagórico Pero así es Y hay raza Por allá Vamos de una vez Al portal De tu periódico El mañana Que está cada vez Más Y más Y más cerca De ti Oye Hoy no alcanzó A venir Nuestro compañero Alberto Carrasco Qué onda Qué raro No Bueno Recuerda que tenemos En la parte Del lado derecho Superior lado derecho Las más vistas Y las más Las más comentadas Recuerda que las más comentadas Generalmente van De la manita De las más vistas Que no siempre es así Pero por lo general Así lo es Que no es lo mismo Pero es igual Y permíteme Y te comento Que dentro de las más vistas En la posición Número Uno Insiste El señor Slim En semana laboral De tres días Ay qué chulada Yo quiero De esas La posición Número Dos Vuelca Camioneta En kilómetro Kilómetro Trece De la México Toluca Y en la posición Número Cuatro Llega a México El avión Más grande Del mundo El Airbus A380 Ah o sea A380 O sea A380 Y en la posición Número Cinco Corrupción Y malos manejos Ahogan A Comapa Atácate Chiclosón Y se puso en mal humor El señor Carlos Cantu Rosas Y yo también Porque no vino El primer síndico Bueno Pero por qué Hombre Pues si uno No es malo Uno no Claro que no Le vamos a tener Aquí con cafecito Y donas Pero pues tampoco Tampoco Le vamos a atacar Nada más Y vamos a ponerlo A disposición De todos ustedes Nuestros amables Radioescuchas Para que le pudieran Hacer todas las Preguntas pertinentes Vamos dentro de las Más comentadas En la posición Número uno Permíteme Y te comento Que traigo Comezón acá El cachete El lado izquierdo Quiense Por qué Ahí no va Haciendo alergia O algo De veras Como me pica Bueno En la posición Número uno Corrupción Y malos manejos Ahogan A Comapa Y hay un video Por ahí Para que se den cuenta De lo que estoy hablando Si hubo un enfadamiento Por no decir Otra cosa Encanijamiento Por parte De nuestro Señor presidente Carlos Canturrosas Con justa razón Se la bañan De veras Esta gente 12 años Sin pagar impuestos Bueno Están hablando De un 2% De no sé qué Ahí está el video En la posición Número dos Se van a la pizca De naranja Por falta de trabajo Me cambiaron El título Ay hijito De veras Dejen el título Por favor Por piedad Que miedo Diputados De los diputables Cobrarán 400 mil De navidad Atácate Que bruto No hombre A ver Un aplauso Tú muda Por favor Pero acá Burlona Así se ponen Los diputados ¿Cuánto Nos van a dar Güey? Ay hijos Qué chulada Oye De perdido Que nos A mí Con 20 Me voy Pando Me caen Hombre Con 15 Les hago fiestas Me como A quien sea 400 mil De navidad Yo quiero ser Diputable Diosito Te prometo Que me voy a portar bien Pero hazme Diputable Qué chulada Bueno Posición número 4 Vamos ya Más seriecitos Acampa 8 días Afuera de tienda Para el Black Friday Te imaginas Y en la posición Número 5 Entre aguas negras Si pasamos Ya de una buena vez No desperdicie su pago Disfrute el recalentado Invite al Ángel del Aero Y con gusto Texas Se ven las casas De campaña Allá afuera Hay una tienda Reconocida Y bueno En Nuevo Laredo Corrupción y malos manejos Ahogan a Comapa Ya lo hemos mencionado La nacional Cocoa Calderón Tuvo acercamiento Con la tuta Te imaginas Hay quien Así como yo Decir ¿Quién es la tuta? Yo A mí ¿Cuál tuta? No, bueno Servando Gómez Martínez La tuta O el profe Como lo quieras llamar Líder de la ex familia Michoacana Y ahora Los caballeros templarios Aseguró en un video En YouTube Que durante las elecciones Estatales del 2011 No sé qué más Ahí está la nota Ahorita le damos Cabida En la nacional Diputados Digo Diputados Cobrarán 400 mil De Navidad Qué chula Viejos Las fiestas decembrinas Que se avecinan Serán sustantivas Para los 500 Legisladores Federales Imagínense Usted Haga sus cuentas Son 500 Por 400 mil Madre Julada Me cae Que salimos De fregados Millones De mexicanos Con eso Pero bueno 5 por 4 Son 20 ¿Cuánto será? Alguien me ayude A hacer las cuentas 400 mil Por 500 No tengo la calculadora Acá A ver Déjame te digo Pues es que se me hace El nombre Güey Ay perdón 400 1, 2, 3 400 mil Luego le ponemos Por 500 Y nos da un total De Jesús Del huerto ¿Cuántos ceros son? Oye 1, 2, 3, 4, 5, 6 Doscientos millones Doscientos millones Doscientos millones de nuevos pesos Doscientos millones de nuevos pesos No, no estoy cantando la lotería Bueno, insiste Slim en semana laboral de tres días Yo lo secundo Y dije, secundo, no vayamos a caer en un vulgarismo Ah, el ángel del aire dijo que sí Que fecundaba a Slim No, yo lo secundo Ay, señor Slim, I'm sorry No, 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 ya sabe que así nos llevamos el lío Jugamos golf Ajá, seguramente Oye, pues otro gasolinazo de una vez, ¿no? Sube gasolina, sufre en la clase trabajadora El precio de la gasolina se ubicó en 10.56 pesitos Ándele, aplauso para Mr. President Joder Que pase el desgraciado No, no, ¿cómo cree? Desgraciado, véngase Ya, está bueno A todo lo que dan Bueno, entre aguas negras es la opinión editorial El chécala va a estar bueno con Mapa Enfrente a seres problemas provenientes de años de malos manejos Chécate, chécate esto de lo de la pizca, ¿eh? Le cambiaron el nombre ahí Pero bueno Porque dice, con este nuevo presidente nos está llevando toditita la chingada Así dice, ¿eh? La pide este hombre No lo digo yo, lo dice uno de los integrantes de este contingente En la foto del día, mientras un bolero le saca Un brillo a sus zapatos En la plaza Hidalgo de Nuevo Laredo Un hombre se mantiene bien informado Leyendo, por supuesto, el periódico que se iba con el pueblo No, caricaturas de lo mismo El mañana Con ustedes, el señor de los micrófonos El ángel del aire Ay, como soy, igual la trameca Y gracias, muda de nombre Ya, por favor, por piedad Turucutor de confianza, turucutor de cabecera El ángel del aire ¿Quién más? El señor de los micrófonos Oye, gracias, gracias a la gente bonita que se empieza a enlazar Si es que hay gente enlazándose Porque ya hasta le dudo, güey Es que nos hacen falta invitados Este, a ver a quién invitamos Que en realidad quiera venir aquí a Cabina Diamante Que no nos vaya a dejar plantados Este, pues Que leve un poco el rating Porque está muy fregado esto ¿Eh? Me cae ¿Dónde andan? ¿Me dejaron solo? ¿No está saliendo? ¿Qué me dice por acá? Carlitos dice Oye, no sales ángel ¿Por qué? ¿No estoy saliendo? A ver, a ver, denme un reporte Por piedad Por piedad Bueno, como quiera queda grabado ¿Eh? Queda grabado Este, don't worry Gracias, Carly Tross Déjeme y le comento a usted Acerca de esto De lo de la corrupción Que raro, ¿verdad? Pero así es En Comapa El alcalde Carlos Canturrosas Villarreal Acusó, así De irresponsables A los expresidentes municipales Y anteriores gerentes de Comapa De esta ciudad Por incurrir en vicios Prebendas Y... ¿Qué? Canungías ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿De canungías? Yo no entiendo No A ver, no, no, pues no entiendo Bueno, canungías Los acujó Los acujó Digo, los acusó De canungías Razones por las que aseguró Así, tajantemente La dependencia tiene fugas económicas Que equivalen a millones de pesos Así como a deudos Por varios años Al Instituto Mexicano Del Seguro Social Y por supuesto también Linfonavit Y dice Me molesta Y me preocupa Lo que ha pasado En la Comapa En los últimos años Hay alrededor de Mil Cincuenta Consumidores Grandes Para que se den una idea Así nada más Y no quiero tampoco Polemizar Dice Con el nombre De las compañías Pero se va a hacer Y se está haciendo Y se van a tomar Cartas en el asunto Independientemente De quien sea Su padrino Que si son políticos Dicen algunos Por ahí No, es que mi padrino Es político Así como quieran Que pase el desgraciado Abuelita Soy tu nieto Venga Mi rey santo Pague el desgraciado O que pague Su padrino El político Ya está bueno Que pague el padrino Político El esfuerzo El esfuerzo es parejo Parejito Y no es de mentiras Denunció el municipio O sea Carlos Cantor Rosas En sesión de Cabildo El martes Por la noche Dice Hemos detectado Empresas que venden En botes con agua Y pues que pagan Puntualmente 750 mil pesos Mensual Eso pagan 750 mil pesos Mensuales De agua Bueno Pues es lo que venden Está bien Y hay otras Que solo pagan 10 o 15 mil pesos Pues que ni voltee A verme A mi Yo estoy en cuotas Ya valí Ángel Castro Paga como 300 pesos Y ya llevo Adeudo dos meses Bueno Pero nosotros somos Chiquitos Como quiera Arrímense por favor Hay que ayudarlas Con mapa Digo Si no Imagínate Donde quiebren Digo De por si están trabajando En números rojos Pues necesitamos El vital líquido A todas estas empresas Si no permiten Que se les verifique Su medidor Que no vaya a estar Por ahí Este Digo No Uno no quiere ser Mal pensado Pero que no vaya a estar Alteradón Bueno Y que se rectifique Su situación Pues se les va a cortar El agua desde afuera Apunto Así Desde afuera Menciono que también Pedirá Que las dependencias Estatales y federales Pues también Paguen agua Como también Lo va a hacer El ayuntamiento De nuestra ciudad Que chulada No Adeudos A comisión federal De electricidad Y por supuesto El instituto mexicano Del seguro social Pues precisamente Por tener años De desatenciones En comapa Está así Este mugrero Por eso Le debe tanto dinero Desde el 98 Señores Por favor Con diferentes gerentes Y diferentes presidentes Municipales Presidentes En su caso Si usted también Quiere así tomarlo También el consejo De administración Presidentes Señores Desde ahí Al infonavit Fue irresponsabilidad De los anteriores Gerentes Y de los anteriores Presidentes Municipales Pues como De que no Las cosas Hay que decirlas Por su nombre Como son Sin máscaras Duro Y a la cabeza También al instituto Mexicano Del seguro social Que se debe Desde Que te diré Desde los años Noventa Y tantos Todos los expresidentes Municipales Y por consiguiente Los gerentes De Comapa Como la Comisión Federal De Electricidad Como A la Conagua Con la que ya Estamos Buscando un convenio Así lo enfatizó El señor presidente Yo nada más Le pongo la crema No Chiclosos Bueno Informó Que irá A la No Hasta ya no Informó Que irá A la próxima semana A Conagua Para buscar Un convenio De pago O cancelación Que lo dudo Que se lo van A cancelar Y pues Con esto Lograr un ahorro De hasta 42 millones De pesos Aproximadamente Que no es nada Comparado A los 200 millones De nuevos pesos Que se van A repartir Entre los Diputables Digo los diputados Así como Bono navideño Que tal Chula Viejos Informó Que irá La próxima semana A Conagua Ojalá Y lo tomen En cuenta Y que Vamos a condonar Seguramente Hay empleados De más En las filas De Comapa O sea ¿A qué nos referimos? Ahí te voy Revela El alcalde Que los 300 Trabajadores En la gerencia técnica Son protegidos Por el sindicato Órale Durante la comparecencia Del gerente De la comisión Municipal De agua potable Y alcantarillado Con Mapa Don Delfino González Muñoz Que por cierto A rato le subo La entrevista Para que no crean Que no Les digo Les comento Que ayer Que se me queda Trabada la máquina Y había acabado Esta La edición De este reportaje Que les subí Ojalá De veras De todo corazón Les guste Esto que nos Encontramos Por ahí Que vi yo Muchos camiones Afuera De un hotel Y que me paro Oye Entre 400 Y 500 Almas Ahí Todos ellos Con miras A Florida Si a Florida Para lo de la pizca De la naranja Ojalá Les guste Bueno ¿Por qué me fui Por ahí? Te digo Ah bueno Que por eso No alcance Yo a subir El video Pero al rato Se lo subo De un delfino El alcalde Carlos Canturro De Villarreal También reveló O sea Nos hizo saber Nos dijo Que hay empleados Sindicalizados De más O sea Están de gorrión En diferentes departamentos Como la gerencia técnica El esfuerzo Seguirá Hay áreas Como la gerencia técnica Que tiene aproximadamente Nada más Así bajita la mano Para que usted se eche Ese trompo Al uña 300 empleados Sindicalizados Que independientemente De sus conquistas Laborales Se podría desarrollar Ese departamento Con menos de 120 Empleados Sindicalizados Y cada año Se engrosan O sea Se ensanchan Se ponen hasta el tronco Las filas De la comapa De que Pues de más empleados Sindicalizados Y no hay nadie Que les diga Que no Porque Porque hay compromisos Para que vamos a hacernos Tontos Hemos estado haciendo Como administración Un esfuerzo Sin precedentes Para mejorar las cosas No es una situación fácil Para un servidor Dijo O que quiera hacerlo Así nomás Porque si soy El malo Constantemente De la película Pero finalmente Finalmente La comapa Tiene que enderezarse Así dijo Con esos tamaños Tomar decisiones Como quitar la compensación Que ahí estaba Al 50% Y van a ir al 100 señores Al 100 En la próxima quincena Pero así De veras Así Así lo dijo Yo soy tranquilo Si se le notó Así Pues digo Se exasperó Con justa razón Y ya lo dijo Don Delfino González Gerente Gerente De Comapa Que quien no esté De acuerdo En quitar Esas Canonjías Que se oye bien Cañón Y prerrogativas Pues tiene la puerta Abierta Órale Vámonos Se va a ir Definitivamente De Comapa Enfatizó O sea Así lo dijo Yo te digo Te repito Te lo Sostengo Nomás le pongo La crema Se va a quitar La compensación Empleados Que estaban Al 50% Y por si fuera Y por si fuera poco Los vales De despensa Mijo Ya estuvo El apoyo De gasolina A los empleados De confianza Pues cual confianza La cuestión De los nexteles También Tronco común Y también A cortar Y quiero decir Que esta medida Es únicamente Para mandos superiores Y medios O sea Es una medida Tomada Para todo El personal De confianza Es un esfuerzo Que estamos haciendo Como ayuntamiento Sumando Que están Proyectados Ahorros A una quincena De casi 700 mil pesos Y se irá Seguramente Al millón De pesos Por quincena Ándele Mi chulo Y nada más Para que se den una idea Lo que producen Y lo que cobran Digo El munícipe O sea Nuestro señor presidente Carlos Cantur Rosas Explicó Dio a conocer Que hay un vacío Entre la cantidad De agua Que se produce Y la que se cobra O sea En otras palabras Estamos en números rojos Para que nos vamos a hacer Güeyes Bueno No eso lo dije yo También haremos Lo que dijo El licenciado Tejada Lara Hay un gran bache Entre las tres estaciones Es decir Entre el agua producida Que es de aproximadamente 4.5 millones de metros Cúbicos de agua O sea 4.5 millones de litros De agua cúbicos Y el agua producida O sea El agua facturada Y el agua cobrada Que finalmente termina En menos de 2 millones De pesos Del agua cobrada Así de grandes Están las brechas O las estaciones Entre lo producido Lo facturado Y finalmente Lo que se cobra Detalló el señor Carlos Cantú Rosas Villarreal Así mero Que puerquero me cae Que cosa tan horrible Bueno pues así están Las cosas Imagínense El paquetón Que le están dejando A esta administración En donde por años Me cae Si habían hecho De la vista gorda Bueno Olídate de impuestos Y de que No, no, no Les vale queso Pero bueno Oye Lo que me llamó Mucho la atención También fue esto De que insiste El señor Slim En semana laboral De tres días No pues Imagínate Que puede decir Señor Con esa lana Yo hasta De dos Un día Yo le doy un día Y el resto A jugar golf El resto A ver Yo invito Hijo Espérate No Slim No es por ahí Mijo Estás viendo Que miles De nuestros compatriotas Se tienen que ir Y dejar su familia Atrás Para Para ir a trabajar A alquilarse Alquilarse A un país Extranjero Para poder Llevar el sustento A casa Que vergüenza Me cae El empresario Mexicano Carlos Slim Eliu Insistió Este miércoles En su propuesta De jornadas laborales De once horas Por tres días A la semana Y un retiro Por arriba De los setenta años No pues ya no es A ver Esto viene Por parte CNN Expansion CNN Expansión Ciudad de México En una conferencia Privada En la que Estuvo acompañado Por la embajadora De Israel En México Rodica Rodian Gordon El presidente Del grupo Carso Explicó Que es importante Dar paso A nuevas generaciones Creativas E innovadoras En el sector Privado Que bonito Que preciosa Música Bueno En esta revolución Tecnológica Donde los cambios Son muy rápidos E importantes Necesitamos De gente Trabajadora Innovadora Creativa Entusiasta Así como El ángel Del aire Ah no Eso no lo dije Hay que meterle Algo de risa A este desmadre Porque no Me voy a portar bien Os lo juro Con ustedes El señor De los micrófonos El ángel Del aire Gracias Damas y caballeros Thank you ladies and gentlemen Gracias Gente bonita Conocedora de la mala radio Ya estamos aquí Adletiándole Con todo el gusto Del mundo Y estamos precisamente Ahorita Bueno Estamos transmitiendo También simultáneamente En dos canales más Para la gente Que se empieza a enlazar Gracias por así hacerlo Recuerda que en esos Dos canales Estamos transmitiendo También simultáneamente En Ustream Ustream En tu buscador Google Google Le vas a poner Ustream O sea Ustream Y en el buscador Interno de esta página Una vez que lo encuentres Ponle el Manana radio cabina Y no Ponle mejor Le estamos dando Ahorita Preferencia A radio El mañana Y ya que nos Ya que des con nosotros Vas a ver ahí La opción que tiene El fondo rojo Letras blancas Y dice live El chat está abierto Para ti Danos tus quejas Por favor Haznos llegar tus quejas Oye no tienes Alumbrado Hay baches Te tiran al león Te lo aseguro Me cae Que eso se va a acabar Ya hay muy buena disposición Por parte del señor Cristian De la SIAC Algo así Pues ahí Ahorita lo checo Pero nos van a dar Todo Todo Ay ay Me escuché bien Bueno Me acordé de aquel Es que el ángel De la heredad Todo Todo Saludos a Walter Mercado Te digo No hay seriedad Luego perdimos Un radio escucha Y ves Ya Portal bien Total En esta revolución Tecnológica Donde los cambios Son muy rápidos E importantes Necesitamos de gente Trabajadora Esto lo recalcó El señor Por supuesto Ya no es el más rico ¿Verdad? Bueno El que era el más rico Del mundo El señor Slim Ah si Es que es el número 2 Ya Bueno En el artículo Relacionado a México Rezagado En emprendimiento TIC La idea de una Menor jornada laboral No es nueva Para el señor Slim Que el año pasado En una conferencia Organizada por la Organización de las Naciones Unidas Por sus siglas La ONU Señaló que Yo daría Cuatro días libres Señores Señoras Para dedicarlos A la familia A innovar A cultivarse A crear Ay que chulada Y él nos va a pagar ¿O qué? Si No ustedes diviértanse No Yo también quisiera Estar con mi baby We Ay que chulada Bueno Está bueno No pero yo lo secundo O sea secundo Eh Respecto A la edad de jubilación El empresario El señor Carlos Slim Dijo en aquella ocasión Que el actual límite Que se estableció Cuando el trabajo Era más físico Y la gente Se moría A los 60 O poco más Pero ahora vivimos Hasta los 85 O 90 años Pues digo Vivimos ¿Qué más sabe? Pues ustedes Bueno Vivimos en la sociedad Del conocimiento Por lo que la experiencia Y el conocimiento Pues deben valorarse Por ello Por ello Y nada más Por ello Se puede ampliar El periodo El periodo De vida laboral Anda Añadió en la sede De la ONU De la ONU Allá en Ginebra El señor Carlos Slim Una vez que los trabajadores Slim Slim Enfatizó Enfatizó O sea Recalcó Que la iniciativa privada Debe realizar una mayor inversión Para que sus trabajadores Estén mejor capacitados Y por supuesto educados ¿Para qué? Pues para las labores Que ejercen diariamente Desde mi punto de vista La sociedad Enfrenta un reto En educación Y de condiciones Pues laborales Donde hace falta Libertad Oportunidad Y derechos humanos Se expresó Así Como lo escuchó usted Lo dijo Carlos Slim Artículo relacionado Errores comunes A buscar empleo El empresario Resaltó también Que se debe trabajar Contra la ignorancia Y la pobreza Por medio de trabajos Apoyados en tecnología Para que la economía Y el mercado nacional Pues puedan crecer Con innovación Y por supuesto Con productividad Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, taca, taca Tata, tata, tata ¿Qué calor hace aquí? Me cae Ay, pues ahí ¿Qué pasó? Vamos a quitar este Este vino Vino aquel hombre Y me deja aquí Ah, bueno, ya Bueno, ¿en qué estamos? I'm sorry Sí, pues tuve que moverme Ay, ya se me perdió Bueno, por su parte La diplomática israelí Detalló que existe Un especial interés Por parte de empresarios De aquel país En tener una mayor participación En diferentes sectores industriales Por supuesto Aquí en nuestro chulo México Saludos a la gente bonita Del Facebook Del cara libro Muchas gracias Para la gente Que le pone like Los que no Ya saben Ay, no Tampoco Ya saben Lo que les deseo Bueno Saludos para Monique Bella Bernal Pues que nos muestren Qué onda Cómo son Cómo son Las apagadoras ¿No? Estaría interesante ¿No? Sobre todo Para los Para los niños Que no son tan niños Que a veces son ya más grandes Así como yo Soy un niño grandote La verdad Lo reconozco A veces me porto medio mal Entre paréntesis ¿No? Así que digas Tú qué bruto Qué mal se porta este Pero Ahora ahí le vamos a caer A nuestro primer comandante Para hacer lo que Habíamos platicado Con respecto A estos Cápsulas La podemos hacer en partes O algo así ¿No? Que nos expliquen Y ver por dentro Cómo son las apagadoras Montarnos ahí En una de ellas Dejarnos caer Por los tubos No, pues sí Nomás están de adorno Creo que ya Ya no los usan Pero Me refiero a los tubos Que bajan acá El segundo piso Ya mejor están El primer piso Es más rápido Pero por ahí estamos Saludos cordiales Por supuesto A la dama De las manitas de oro En cuanto a la hechura De esos cafés Que qué bruto Mi amiga Mi compañera Cecilia Zavala González Muchas gracias Cecilia Este El café de ayer No Hombre El café de ayer Permítame Le comento a usted Una verdadera delicia Con su crema Chantilly O no sé qué tanto Le puso Y luego así Es polvoreada Con su canela Y una preparación ¿Para qué le cuento? Bueno, saludos Para mi compañera Gracias Cecilia Zavala González Y por supuesto Gracias a nuestra amiga Silvia Miki Allá en Tampico Gracias a Horacio Martín El ángel místico Miguel del Río No recuerdo en qué parte Igual Donde quiera que estén Lo importante es que están Gracias Noemí Soto Rojas De Sandoval Y por supuesto Muchas gracias Merci beaucoup Elena Romero Muchas gracias En todos los idiomas Miguel del Río Dice Don Corleone Saludos Te voy a hacer Una oferta Que no podrás Rehusarte Miguel Joder Ándele Chicloso Lo importante es que está Tan 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 Que padre Me la paso Digo Pues no más tú No gracias Ojalá de veras Que haya cada vez Más gente bonita Que se enlace A esto A esto que es Rodeal informativo Que en realidad Está muy pobre Hoy Quién sabe Qué pedo No más No más está mi amigo Alejandro Villanueva Todo mundo Le pone el ice Y la tía No más Pero Se esperan al recalentado O sea Al grabado Bueno está bien Chéquenselo De la crónica loca Del nacimiento De mi chiquita Microbaby Les va a gustar Yo lo cuento Así como me pasó De veras A muchos de ustedes Les ha de haber pasado Cuando fueron padres O iban a ser Ay la madre Entonces Igual Lo mío No es la primera vez Digo Ya es la cuarta Pero como si hubiera sido Me cae pasar nueve años Desde el último nacimiento Entonces Pues Nuevos estamos Ahí chécalo Está bueno Te va a gustar Mande Carlitos Que onda con los chistes Ahorita que lo mandes Mijo Ya pues ya para cerrar Si 1259 No como quiera Les vamos a dar Les vamos a dar algo De pilón Si Porque No entramos No entramos Este Al riguroso contado Si Oye Que onda Como ven lo de Comapa Que gacho Está esto Si hay corrupción Horrible Bueno Que onda Hablamos De la Juan Latuta O sea El profe El líder de la familia No Eso no Oye La nacional Diputados Cobran 400 mil De navidad Esto Si hay que comentarlo Que chulada De maíz Prieto Yo quisiera Que viera usted Ahí si Aplaudiendo Las caras De felicidad Y esta O sea Que la estoy viendo Ya Ya la conozco También Que votó En contra De nosotros Pero No Felices Mira la cara No caben Me cae Las fiestas decembrinas Para ellos Van a ser Sustantivas Estoy hablando Para los 500 Legisladores Federales Que bonita Navidad Se van a pasar Me cae Eh Acá Para el kilómetro 14 Me gustaría Que vinieran Se dieran Una vuelta Para que vean Lo que está haciendo Nuestro compañero Toca Paul Oliverio Tratando De lo que puede Tiene una liga De fútbol Ahí Y hace un esfuerzo Se me queda Ahí de repente 400 500 pesos Pero no Pues prefiero Comprar Pues un kilo De arroz Por cierto Oiga Chequele bien Búsquenle ahí En el facebook Ahora libro Este hombre Del foot 5 Oliverio Toca Paul Le dicen Este Es que Está haciendo Un esfuerzo Para llevarle Alimento A 300 Niños 300 Niños De súper Escasos Recursos Económicos Mientras Estos señores La navidad Que se avecina Para ellos Va a ser Sustentiva Estoy hablando Para los 500 Diputados Federales Y que es Sumando los ingresos De su dieta Imagínense La dieta Si no estuvieron A dieta Nos desmadran Prácticamente La existencia Si así No quítalo Gracias Reina No esto No es de risa Esto es para llorarnos Si tienes ahí Algún efecto De gente Sollozando Estaría Todo Ponte La quinta Sinfonía Este Bueno De acuerdo Con el calendario De pagos Escucha usted No hombre Bueno Ajá A mi se me hace Que ni lo doy Mira se me está Secando la boca Y lo que digo yo Es que Que poca Digo Que desfachatez Enviarles Así Sus cartitas Navideñas Con la foto De la gente Que vive En condiciones Paupérrimas Aquí en Nuevo Laredo Usted lo puede hacer Como no Hágale llegar Su cartita A nuestro diputado Al señor La Firo O algo Para que lo haga Que las ponga Que tapicen ahí El honorable Congreso De la Unión Con las fotos De las caritas Chorreadas De los pies Descalzos En esta En esta En esta Temporada Navideña Con las inclemencias Del clima Sobre piedras De estos niños En nuestra ciudad No estoy hablando De Biafra Güey No creo que se les haga En grudo ¿Verdad? ¿Quién sabe? Tampoco no han de ser Tan malos Hombre Bueno Pues va a ser sustantiva Para los 500 diputados Federales Y es que Sumando los ingresos De su dieta Yaguinaldo Este diciembre Cada uno Recibirá 403 mil 478 Punto 46 Pesos O sea Te lo voy a redondear Van a recibir 403 mil 400 mil Pesos Hombre Para que me entiendas Olvídate Como decía El Benji Millón Más Millón Menos Dijo Más Menos Es una Bueno 400 mil Pesos Qué bonita Navidad Te lo juro Bueno Qué haría Yo me Pongo a saltar De gusto Salgo hasta Encuerado En la calle Oye Ajua Ayope Ayope Me van a dar 400 mil Pesos Tonto Ya está Ya está bueno Qué bonita Vida Serán felices Quién sabe Bueno De acuerdo con el calendario De pagos De los diversos conceptos Destinados a los legisladores De San Lázaro La dieta La dieta bruta Que está bruta Asciende A 105 mil 378 pesos Cantidad Que con descuentos De ya sabes No puede faltar También Digo Pues tienen que pagarlos El ISR Y pago del Issste Pues pobrecitos Queda en una dieta neta De 75 mil 379 pesos No Pues sí está Muy raquítico Ajá Adicionalmente Cada diputado Recibirá 45 mil 786 pesos En gastos Para la asistencia Legislativa Y mediante el concepto De gratificación De fin de año Les serán Depositados 199 mil 887 pesos Con el descuento Del ISR Pues quedará Una cantidad neta De 140 mil 504 pesos Ya estaban pillando Porque se les hacía mucho Hacia El Hacia el 9 De diciembre Cada diputado Tendrá un depósito Más Por apoyo Al personal De gestión En los distritos De 29 mil 152 pesos Con ese me voy Pando yo Bueno Por ser fin de año También se acumulan En diciembre Los conceptos Por otros apoyos De atención Ciudadana Por piedad Equivalente A 38 mil 363 pesos Fíjate nomás El concepto De atención Ciudadana Pues si es tu chamba Voy a atendernos Bueno Y por otro Y otro Por gastos Para la atención Ciudadana Ajá A ver Los conceptos Son Por apoyos De atención Ciudadana Equivalente A 38 mil 363 pesos Y otro Por gastos Para la atención Ciudadana Es que no es lo mismo Ay bueno Pues de 28 mil 772 ¿Qué es eso? No mija No, no Pon Vivaldi O la mano No sé Gracias Si nos tumban Un día después Se entregará El recurso Canalizado A través De los grupos Parlamentarios Y que se Conceptualiza Como impuesto Del fondo De ahorro El cual Les generará Un ingreso Por 45 mil 522 pesos Todo esto Suma Un total De 403 mil 478 pesos Con 46 centavos No, pues Redondeale Si Quítale Los 46 centavos 403 mil O sea Casi medio millón De nuevos pesos Señores No, no sé Este ¿Qué pensará usted? Ya lleva Menos 5 Y yo de una vez Le pongo Otra manita abajo Ya tenemos ahí Para que usted pueda Clasificar O Como si fuera El El Facebook En nuestro portal Ahí está la manita arriba O manita abajo Pícale como I like O I don't like Deberían de poner Otro que dijera Fushi Fushi caca O algo así No sé Espérame tantito Ahí va Ahí va I'm sorry Ay, mira ya Ok Bueno Yo creo que ya Nos vamos Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Nosotros es un Un agasajo marinero La pasamos bien padre Con ustedes Ojalá Y ustedes también Se la hayan pasado bonito Saludos por supuesto Alejandro Villanueva Segovia Y chiquita La baby Y pues a toda la gente Bonita que le puso Ay like Y que no se metió Como Pero Encantado Encantado De que El perdido Le pongan like Me hacen sentir bien Y ellos se ven Que con ponerle like Después lo van a escuchar Detenidamente En su casita Gracias de todo corazón Bye Chao Bye Acabas de escuchar Radial informativo Con El señor de los micrófonos José Ángel Castro Radial informativo Radial informativo Radial informativo El mañana Así es Gracias Y en estos momentos Nos vamos a apagar La grabación Chao Bye Au revoir Merci Beaucoup Comme Sehabri De Año Hice Hose Patsiva Molto Vrigado Danka O sea Bye Gracias en todos Y yo más Música